Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eva Benavides, les saludo desde Cancún, Quintana Roo y en esta ocasión pues te voy a estar demostrando este maquillaje, así es de que acompáñenme. Este es para que tú te hagas tus cejas, primero que nada, peinar bien tus cejitas. Este producto para las cejas es muy bueno, ahorita vienen tres tonos nada más. Primero yo voy a agarrar el clarito y me voy a empezar a hacer con este, que este es dos en uno, este cepillito. Ahora agarro esta cafecita que es la más oscura y mira, me vuelvo a pasar aquí y nada más hacia donde me haya faltado los huequitos que debo de tener, pero no mucho porque no me gusta que me queden tan oscuras, eso posiblemente ya es cuestión también de gustos. Este que es el primer para nuestras sombras pues, ese es el que yo voy a estar ocupando primero. Si acá te pasaste o algo pues también este es el momento de hacerte bien la cejita. Yo me voy a seguir con este polvito que tengo. Ahora pues voy a estar usando este de la línea de On Color y me voy a hacer como un delineado terminando el ojito ahí con dirección a donde termina también mi ceja. Tú tienes el párpado caído, entonces esto te lo recomiendo mucho que lo hagas para que pues tu maquillaje te luzca más, ¿no? Se te vea más bonito así el ojito. Mira, y te lo vas a poner encima, o sea, sin hacer así el ojo ni nada, simplemente así, ahí. Ahí es a donde te vas a hacer como un arquito, no, me lo estoy haciendo con este delineador de On Color también. Y me voy a marcar este arco bien. Y se pega obviamente con el azulito. Voy a hacer un poquito más ancha esta línea. Esta, que es pues para difuminar las sombras. Y pues vamos a romper esa línea de ahí arribita también. Esta pues la traigo para acá adentro. Y ahí a que se mezcle el café con el azulito. Ahora vamos a ocupar el otro tono. Es como un rosita. A ver si lo ven aquí. Aquí les voy a dejar los tonos. Entonces ese me lo pongo simplemente a donde no me había puesto nada, ¿no? Con otra brochita pues nada más lo voy a como que colocar bien. Estas perlas bronceadoras. Yo voy a agarrar una de las más claritas que son para iluminar. Esta que es para iluminar. Y solamente me la pongo aquí en el arco pues. No se pongan luz más allá de esta rayita. Porque si ustedes, si tienen caído el párpado, pues se les va a ver más caído. Viene en café y en negro. Esta es a prueba de agua. Espero que no se pierda mucho como que el azulito que hice antes. El mismo café. Es el mismo azul que me puso aquí. Que es la Wonder Lash. La verdad te la recomiendo muchísimo. Es a prueba de agua. Y pues obviamente en las de abajo también. Esta base de maquillaje que es la de Jordani Gold Liquid Silk. Te la súper recomiendo. Es buenísima. Entonces bueno, me la voy a estar poniendo nada más en la mitad de mi cara. Para que tú veas pues como me queda. No tengo ningún corrector ni nada. Para que tú veas la cobertura que tiene. Con esta cantidad ya es más que suficiente. Y vea la diferencia de este lado y de este lado. Me voy a estar denineando mis labios. Con esto que también es súper cremosito. Tienen ácido y alburónico también. Para que tú también te cuides tus labios. Son retráctiles. Te recomiendo que no le saques tanta punta. Para que no se te vaya a romper. Yo me hago el delineado afuera de mi línea natural pues. Para que se me vean más grisecitos mis labios. Con estos tú también te puedes ya rellenar. La verdad es que se sienten bien ricos tus labios. No los sientes resecos para nada. Son hidratantes. Entonces también puedes usarlos de esa manera sin ningún problema. Y ahora pues voy a usar este. Que como te digo hay que voy a dejar bien el tono de todo lo que estoy usando. Los tonos de todas las cosas pues. Pero ve que rojo tan bonito. La verdad es que me encanta este de labiales Elixir. Este como ya te lo he dicho en todos los videos. En la mayoría. Pues te va a dar color. Te va a fijar tu cejita. Y pues te va a hacer ver tu maquillaje mucho mejor. Con las mismas perlas bronceadoras. Pues bueno tú te vas a hacer tu contura en tu carita. Mira esta brocha por ejemplo es obviamente para este fin. Para contornear. Entonces vamos a agarrar todas, todas, todas. Las, eh, los tonos pues. Por eso es necesario que tú las hagas así. Y mira. Tiene la, la, la forma pues indicada para, para hacerte tu contornear. Mira ni siquiera tienes que hacer nada. Más que colocártelo. Depende de cómo tengas tu carita. Es el contor que tú vas a hacerte en, 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 en ella. No todos son iguales. Con esta pues bueno ya me la voy, ya me voy a difuminar. El rubor pues bueno la voy a hacer con otras perlas. Que estas son, eh, obviamente tienen, tienen colorcito. Tienen otros colores. Acá te voy a dejar el nombre también de ellas. Y con esta brocha que es para, para rubor. Pues bueno también vas a tener que cuidar todo. Con tus perlas te vas a ver con tu piel sana, luminosa, bonita. Con colorcito pero sin exagerar. En fin a mí me encanta. Esta perlita pues bueno me voy a iluminar aquí. Aquí también voy a ir, eh, difuminando. Y para la zona de luz pues también. De verdad es que yo espero que te haya gustado este tutorial. Y sobre todo que formes parte de Oriflame. Eh, si es que todavía no lo has hecho. Abajo del video pues está en la descripción. Y ahí, eh, pues tú le puedes apretar a la opción que tú desees. Gracias por haberme acompañado en este video. Bye, bye. ¡Suscríbete!